¡Wow! ¡Mmm! ¡Me agarró, hombre! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡El Badminton! ¡Hola, nena! ¡Hola! ¿Querés un heladito? ¿Te puedo ofrecer? ¡Este me lo como yo, señor Badminton! ¿Quieres su Bruno Villa, era, no? ¡Ja, ja, ja! Sí, tenemos un lugar. ¿Dónde me siento, che? A ver, a ver, a ver. Bueno, bailas lindo, ¿eh? Permiso, por favor. Gracias. Hola. Hola, ¿me traes una naranja con vodka? Por favor. Gracias. Hola, yo estoy sola. ¿Cómo te llamas? Me dicen que sos ¿Batman, el murciégalo que vuela? ¡Murciégalo! ¡Pero no te hagas problema! Acá vamos a hablar. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Bien? ¡Bien! ¡Está bien, acá! Tomé una chocolatada con más biscuit. ¡Nada! Tenía ganas de ir a ver a Chano, ¿viste? ¡Alguna musiquita, sí! ¿Qué te parece la idea? Yo quisiera escuchar... Salud, por algo de rap. Si le decimos que cambie la música y ponga Elegante. ¿Te parece? Yo quisiera escuchar Elegante. ¿Cumbia 420? Palo Negro. ¡Vamos a bailar! ¡Dale! ¡Qué linda música, eh! Estamos en los años 1960. ¡Estás lindo! Che, me siento medio... medio tipo mareado, ¿viste? ¿Me habrá puesto algo esta chica? A ver... ¡Saldré! ¡Saldré! ¡Saldré de compas! ¡Se terminó el vodka! ¡Oh, Joker! ¡Escucha! ¡Se ha ido un invitado! ¿Qué haremos? ¡Se ha ido con la lechuga! ¡Oh, oh! ¡Qué bien bailas, Batmita! ¿Bailas? ¡Sí! ¡Bailo muy bien! ¡Pero te quisiera convertir en gay ahora, Batman! ¿Usted quiere conocer al Rey? ¡Es que no puedo mantenerme... ¡Es que no puedo mantenerme en pie! ¡No sé qué me está pasando! ¡Estoy medio convulsionado! ¡Estoy mareado! ¡Ya está! ¡Vamos a llevarlo! ¡Mi Majestad! ¡Se lo trajimos! ¡Ay, qué lindo! ¡Cámbiame la música! ¡Dale! ¡Ahora sí, qué lindo! ¡Cámbiame la música! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Quiero ver cómo bailas, Batman! ¡Quiero que te convertas... ...en miedo al inca! ¡Baila, Batman! ¡Qué linda fiesta! ¡Pero cómo me aparece acá! ¡Ay, cómo bailas, Batman! ¡Me encanta! ¡Qué bien te mueves, Batman! ¡Ahora! ¡Ataque, muchachos! ¡Que está entretenido! ¡Sí! ¡Agárrate, guacho! ¿Quién te manda el Joker? ¡Tomá! ¡Ah! ¡Cuidado atrás! ¡Te vendrás conmigo, Batman! ¡Ahora sí, prepárate! ¡Me tiene cansado! ¡Vos y tu presidenta y todo! ¡Ahora sí, agárrense! ¡Ahora sí, dejemos en color! ¡Cá aff bere 10, 3,000 metros! ¡Esta en orden! Gracias.